Ahora veamos algunos ejercicios utilizando el evento After Save de VBA para la creación de macros. Bien, este evento como su mismo nombre lo describe si lo traducimos a español significa que hacemos después de guardar el libro Excel. Pero primero vamos a pasar a crear el evento, miren vamos a ir a cualquier hoja, clic derecho y le damos en ver código. Bien, vamos a ir a la izquierda, this workbook, no se olviden seleccionan acá workbook y a la derecha vamos a buscar el evento, a ver el evento After, que yo le tengo After Save. Acá está, bien, yo lo voy a copiar abajo, miren yo lo voy a copiar acá abajo y vamos a pasar a crear el código para el evento After Save que significa después de guardar. El botón guardar recuerden que es este, no el clásico que tenemos en la parte superior, aquí miren este disco, acá les dice complete sus datos o si no se van a archivo y le dan en guardar. Bien, este es el evento que estamos programando, pero este botón guardar, miren estamos viendo dos casos diferentes. Uno es el evento Before Save, o sea que es lo que queremos hacer antes de guardar. Y ahora vamos a ver el evento After Save que es, que es lo que queremos hacer después de guardar el libro. Pero vamos a recordar primero el evento Before Save porque está relacionado con el After Save. Miren, el evento Before Save lo que hace acá es, o sea, miren este código, básicamente es que queremos hacer antes de guardar. Lo único que estamos haciendo acá es, miren, accedemos a la hoja datos, punto, range, la celda C2. O sea, esta celda, la C2 que es el campo de la celda nombre, ¿no? Entonces, lo que le estamos diciendo acá, si el campo nombre es igual a vacío, o, nuevamente vuelvo a preguntar, el campo del de abajo, la C3, está igual a vacío, o la celda C4, que es esta, está igual a vacío. Entonces, que salga el mensajito que dice, complete todos los datos, ¿bien? En este caso, si pide completar todos los datos, le damos en cancel igual a true, o sea, para que no te guarde, ¿bien? Entonces, si es que encuentras estas, una de estas tres celdas vacías, lo que va a ser el código es no guardarte y arrojarte este código, este mensaje que dice, complete los datos. Vamos a ver, miren, por ejemplo, si yo le doy en guardar, me dice, complete todos los datos, ¿no? En caso contrario, si pongo todo esto, me va a saltar el mensaje que tengo abajo, que dice, datos guardados. Miren, si le doy en guardar, entonces recién ahí me dice, datos guardados, ¿no? Pero, ahora, yo quiero controlar, ¿qué pasa después de haber guardado, de haber apretado este botoncito, ok? O sea, después de haber apretado este botoncito, quiero saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, podría comprobar si se ha guardado o no los datos, como por ejemplo, pongo acá mi if y utilizo esta variable, miren, del evento, esta variable, success, que le ven por ahí, le voy a pegar por acá, y le voy a poner si es igual a true, o sea, si ha sido satisfactorio, o sea, si se ha guardado, entonces, voy a poner una variable por acá, ¿ok? Y le voy a poner, por ejemplo, respuesta. A esta respuesta le voy a poner igual, se grabó correctamente los datos, ¿bien? Los datos. En caso contrario, le pongo acá el else, vuelvo a poner acá la misma variable, respuesta, igual, y pongo, no se guardó, a ver, no se guardó, a ver, a ver, perdón, no se guardó los datos, ¿bien? Y acá pongo el end if, hasta ahí. Entonces, si es que se ha guardado los datos y ha sido satisfactorio, viene acá, a esta variable. En caso contrario, va a venir, ¿dónde? Acá, ¿bien? Y aquí nosotros ya le podríamos poner mcgbox, y voy a poner el libro, por ejemplo, el libro, a ver, el libro, dos puntitos, espacio, y le concateno, ¿con quién? Le concateno con la variable que acabo de utilizar arriba, que se llama respuesta, ¿bien? Vamos a ver, entonces, si es que no graba, viene acá, no, si es que graba, viene acá, y si es que no graba, viene acá. Eso sucede después de haber guardado, miren, por ejemplo, si yo le doy en guardar, miren, datos guardados, acepto, y me salta el libro, se grabó correctamente, grabó correctamente los datos, ¿no? Acepto, y ya lo tenemos. Pero, ¿qué pasa si yo borro? Miren, le doy guardar, le doy en aceptar, y miren, me dice el libro, no se guardó los datos, ¿no? Ahí está, no se guardó los datos. Entonces, con este evento, nosotros podemos controlar, miren, el before save, antes de guardar, o sea, exigirle que los tres campos tengan datos, y acá al final, saber qué pasó con el libro, ¿no? Si ha podido guardar o no ha podido guardar mediante una variable. Bien, ahora estamos, vamos a ver por acá, estamos en el, miren, estamos en el capítulo 6, que es el evento after save, que es después de guardar. Bien, nosotros estamos llevando este curso totalmente gratis, si tú lo quieres llevar, los links te los dejo en la descripción, para que lo puedas llevar desde el módulo 1, que es el más básico, hasta lo más avanzado, totalmente gratis. Bien, yo me voy a quedar hasta acá, si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, coméntanos, y nos vemos en el siguiente capítulo.